¡Ah! ¡Y en la cara! ¡Oye! ¡Pues te viene! A ver... ¿Videos? ¿Es video? A ver, ya habla. ¿Quién quiere hablar? ¡No! A ver, habla. ¿Qué vamos a decir aquí? ¿Dónde estamos, Marcelo? Yo no sé. ¡Ah! Oye, yo no sé. En las cataratas, mi vida. En las cataratas. De París. Sí, Didia. ¿Pero dónde estamos, Marcelo? En las cataratas de París. Noelia, ¿dónde estamos? En las cataratas de París. Sí, mi amor. ¿Te gusta este lugar? Está bonito, ¿no? Mira cómo está el agua. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué hermoso! ¿Te gusta? ¡Ay, qué rico! Nos está refrescando, Elauvita. ¡Qué hermoso! ¡No! Un año de conozco. ¡Ajá! No, no, no. No, ayer decía rev trade a beba. ¡No! No, ayer decía una lluvia. Una lluvia por eso. Mamá. ¿Theٹ? ¡No está en beboático! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!